Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a este subcanal. Después de un largo tiempo y de unas muy merecidas vacaciones, estamos de regreso para empezar los eventos de patinaje que se llevarán a cabo ya este año, este 2023. Y es que esta semana tenemos dos eventos que se realizarán en las mismitas fechas. Por un lado aquí, de este lado del charco, tendremos los nacionales de los Estados Unidos que se llevarán a cabo del 23 al 29 de enero en San José, California. Y si bien empiezan desde el 23, recordarán que los primeros días son para los Junior, son todos los eventos Junior y vendría siendo por ahí del 27, 28, 29, que veremos a los Senior. Una disculpa porque Anomalita todavía de la garganta, va para rato esta cosa que tengo. Pues aquí nos tendremos en los nacionales de Estados Unidos. En las mujeres estarán participando Amber Glenn, Gabriela Iso, Gracie Cole, Isabel Levito, Sonia Gilmer, Star Andrews, entre otras chicas que les estaré dejando aquí en la pantalla. En los hombres, este año, no tendremos la presencia de Nathan Jen. Sin embargo, estará el famoso y esperado Ilian Malini. También estará Jason Brown, que está aquí de regreso, que había comentado un posible retiro, más sin embargo, ha decidido regresar. Y esto es por una parte, una presión de los Estados Unidos, debido a que no quieren perder las tres plazas que se tiene en hombres. Así que se ha invitado a Jason Brown a que, por favor, esté participando en los próximos eventos. Y para eso necesitamos que clasifique, que sea un seleccionado nacional. En la siguiente tendremos también a Jimmy Wah, Jimmy Ma, que es uno también de los que hemos visto patinar desde hace tiempo y que no pasa de esa cuarta a quinta posición. Y aquí tendremos otros en pantalla, menos conocidos o más conocidos unos que otros. Prácticamente ya sé más o menos para dónde va el podio. Así que solo no esperemos sorpresas. Les dejo también en pantalla los que serían las parejas y los de danza, la lista oficial. Ahora bien, vamos a pasar con el siguiente evento de esta semana. Y es que para esas mismas fechas, del 23 al 29, también se estarán celebrando los europeos. Los campeonatos europeos de la Federación de Patinaje en Expo 2023. O sea, ahí en Finlandia, donde has estado realizando muchísimas competencias en esta última temporada debido a la ausencia claramente de los rusos. ¿Quiénes van a estar participando aquí? Pues en hombres tendremos los más destacados, porque hay muchísimos que no ubico. Ya saben que estos europeos van a estar algo tristes sin los rusos. Tendremos a Kevin Amos de Francia, Adam Siaw, también de Francia, Maurice Kittelabaski, que es otro de los conocidos que podemos recordar. Estará también Daniel Grassl, Mateo Rizzo, Denise Bassinghels, entre otros chicos por ahí que realmente los que les acabo de nombrar son los más destacados. ¿Quién será el ganador de estos europeos? Pues está, yo digo que entre Kevin Amos y Daniel Grassl, los que podrían quedar ahí en la primera posición. En damas, en damas sí está aún peor la cosa chicos, porque realmente está solo lo en a Hendricks. Hay bastantes competidoras, pero recordemos que las que tienen ese plus, esa calidad para tenerse las primeras posiciones, son muy pocas. Y está Lona Hendricks entre ellas. Vamos a ver quién es más esta de acá. Les dejaré las listas en pantalla más o menos. Recuerden que es todos los que tienen el numerito. La ISO enumera varios competidores que son los clasificados, pero al final la federación decide a quién lleva de esos, porque solo es una plaza o dos plazas, etc. Estará también, ¿a quién más veo por aquí que tuviera chances? Está Katerina Kurakova. Anastasia Kuranova también está como que, podría tener ahí esos chances. Y no veo muchos, ustedes ya luego me dirán si tienen alguna otra favorita, pero la verdad es que veo muy difícil que otra persona gane. Yo creo que estos europeos se los va a llevar Lona Hendricks. En mujeres no hay mucha competencia para las primeras posiciones. Y así es los eventos de estas semanas, chicos. Ustedes van a ver alguno, se les anima a ver alguno de esta semana. La verdad es que para verme los eventos completos yo no creo. Lo más probable es que me vea simplemente los programas de los patinadores a los que sigo o los patinadores de primeros lugares. No me llama la verdad la atención verme los europeos o los nacionales de Estados Unidos. Está algo muerta la situación. Así que vamos a esperar a los eventos que todavía están por venir. Y rápidamente vamos a recordar qué eventos tendremos en próximas fechas. Y es que nos volveremos a ver hasta el 7 y el 12 de febrero. Que ahí tendremos los cuatro continentes donde por fin veremos a los japoneses. Ustedes ya saben que yo tengo un feeling por los japoneses ahí. Entonces yo creo que los cuatro continentes incluso siento que van a estar más vistos que los europeos. La verdad, a pesar de que anteriormente habían sido los patitos feos de las competencias. En esta ocasión siento yo que va a ser un evento que valga más la pena que incluso que los europeos. Entonces chicos, los dejo hasta aquí. Que tengan una muy buena semana. Ahí me dejan aquí abajito su quiniela, sus comentarios. Y nos estamos viendo prontito. Los quiero mucho. Bye, bye.